Muchos pensarán que tener el cabello largo es solamente cuestión de dejarlo crecer y nunca jamás cortarlo hasta llegar al largo deseado Y eso es completamente real si lo que quieres es parecer un vagabundo completamente desarreglado y con un cabello mal hecho y enmarañado Pero si lo que quieres es tener el mejor estilo de cabello, lo más cuidado y arreglado posible Existen ciertos pasos y ciertos momentos en que debemos cortar nuestro cabello para tenerlo lo mejor posible y largo Hola que tal yo soy JM Montaño y como estas muchachón el día de hoy yo estoy contento, feliz de poder regresar, compartirte más consejos y contenidos sobre cabello y principalmente sobre cabello largo Así que si es la primera vez que ves uno de mis videos te invito a que te suscribas aquí a mi canal, en este momento es gratis, fácil, rápido, te enteras de lo mejor Tienes lo mejor en contenido sobre cabello para ti, ya sea si lo tienes largo, corto, todos los consejos te sirven, el que sea lo puedes poner en práctica Así que suscríbete en este momento, activa esa campanita y si quieres tener más contenido y estar en constante contacto conmigo Sígueme en mi Instagram porque ahí siempre estoy en contacto con ustedes a través de mi Instagram Story O en dinámicas que hago para responderles todas sus preguntas y todas sus dudas, así que ve y sígueme ahorita mismo Veo que el tema de cabello largo es de mucho interés para ustedes porque en mi video anterior les gustó muchísimo Y es por eso que he decidido continuar con esta sección que se llama ¿Cómo tener el cabello largo? Donde yo los estaré guiando paso a paso en el proceso para que lo hagan de la forma correcta Y que tengan el mejor cabello largo posible de todo Y no solamente una maraña de pelos en la cabeza En este segundo video, capítulo, episodio, como le quieran llamar a este video de esta serie de videos que les estoy haciendo a ustedes Les voy a hablar sobre cada cuánto cortar el cabello para tenerlo largo Y es que aunque ustedes no lo crean, el cabello se tiene que cortar aunque lo queramos largo En el video anterior o capítulo anterior les hablé sobre la decisión de dejarnos crecer el cabello Y como se dieron cuenta, si es que ya lo vieron, no es nada fácil el proceso Y si no han visto ese primer video, se los dejo el link acá abajo en la descripción y acá arriba también Porque no sé qué están haciendo viendo este video, vayan y vean ese y luego regresan ahorita Y en ese video de la decisión les di un sneak peek, una probadita de el que momento es cuando debemos dar el primer corte a nuestro cabello Pero por supuesto que no es el único corte que nos vamos a dar durante todo el proceso en lo que lo dejamos crecer Así que quédate conmigo durante todo este video para que sepas exactamente en qué mes y por qué debes de cortarlo en ese mes En el video anterior te dije que debías de cortar tu cabello por primera vez en el cuarto mes de que lo empezaste a dejar crecer Siendo este uno de los momentos difíciles dentro de la etapa de la decisión Porque entrarías en un conflicto entre si deberías de cortarlo o dejarlo crecer sin realizar ningún corte en él Pero por qué es necesario realizar un corte de cabello en el cuarto mes si lo que yo quiero es dejarlo crecer Normalmente estamos acostumbrados a cortar nuestro cabello una vez al mes o cada tres semanas Lo que significa que siempre las puntas de nuestro cabello van a estar frescas y saludables Lo que no nos dará mayores problemas ni en nuestro cabello y mucho menos en nuestro peinado Pero el momento en que dejamos de cortar nuestro cabello cada mes, nuestras puntas comienzan a abrirse Se van maltratando y van secando nuestro cabello poco a poco Dándole con el paso del tiempo un mal aspecto y haciéndolo difícil de peinar Los primeros dos o tres meses en que dejamos crecer nuestro cabello nuestras puntas se encuentran relativamente sanas Y no hay mayores complicaciones Pero a partir del cuarto mes nuestras puntas comenzarán a verse secas Abrirse un poco y cada vez va a ser más y más y más abiertas y más secas Hasta el grado en que nuestro cabello tendrá ese aspecto enmarañado y parecerá que traemos un estropajo en la cabeza Por eso es muy muy importante realizar un despunte en este cuarto mes Yo en lo personal cuando comencé a dejarme crecer el cabello El primer despunte lo hice a los dos meses después de dejarlo crecer Y aunque no es a nada malo darle el despunte a los dos meses Porque desde un inicio fui dándole dirección y estilo al momento de dejarlo crecer Y el peinado que yo iba queriendo darle Por lo tanto facilitaba mucho más el momento en que lo quería peinar Pero no es algo que yo recomendaría en la actualidad E incluso si tuviera que volver a dejarme crecer mi cabello Lo haría el primer despunte en el cuarto mes Justo como te lo estoy recomendando en este momento ¿Y por qué en el cuarto mes? Ya, ¿por qué? Porque en este mes comienzas a ver tu cabello más largo Y estás más motivado en dejarlo crecer Además que para este cuarto mes ya tienes una gran necesidad de cortarte el cabello Por la costumbre que tenías antes de cortarlo cada mes Pero ese es tema para el siguiente video Entonces, en este cuarto mes haces tu primer despunte Y es muy importante hacerlo porque si no te sentirás ansioso, desesperado Las puntas se verán abiertas, tu cabello maltratado Y entonces si quedarás a hacer un corte de cabello pero definitivo Y volverás a tenerlo corto como lo tuviste en un inicio Pero después del cuarto mes, ¿cuándo lo vuelva a cortar? Vas a dejar pasar tres meses después de tu despunte del cuarto mes Estamos hablando que en el séptimo mes, desde que iniciaste a dejar crecer tu cabello Realizarías tu segundo despunte Al igual que en el despunte anterior, es muy importante realizarlo para que así tu cabello vaya teniendo más estilo Pero sobre todo te ayudará a liberar toda esa ansiedad que estarás viviendo en este mes Ya que justo en este momento, en este séptimo mes Estarás pasando por una etapa muy difícil que es la etapa incómoda Donde después de dejar crecer tu cabello por siete meses Sientes que no ha crecido absolutamente nada desde el último despunte que le hiciste Y aunque este segundo despunte también te va a realizar muchas dudas, preguntas de si lo debes hacer o no Es muy importante hacerlo para ayudar y mejorar el crecimiento de tu cabello Además que en este mes ya puedes decirle a tu barbero o a tu estilista El estilo que quieres ir reflejando en tu peinado Porque después de este mes tu cabello irá comenzando a reflejar diferentes cambios Y es mejor tenerlo bien arreglado para las próximas etapas que vienen en este proceso de dejarlo crecer Como te dije, en este séptimo mes estarás dentro de la etapa incómoda Pero si logras superar esta etapa este momento Ya llevas un 50% ganado en el proceso de dejarte crecer tu cabello Después del segundo despunte del séptimo mes Vamos a esperar de cuatro a cinco meses para realizar el tercer despunte y corte de cabello Estamos hablando aproximadamente que en el onceavo mes podríamos cortar nuestro cabello O esperarnos al año para realizar este tercer despunte Estos últimos tres o cuatro meses serán piezas claves y fundamentales en el proceso de dejarnos crecer nuestro cabello Porque serán los meses donde más notaremos el cambio y crecimiento de nuestro cabello Y comenzaremos a sentirnos satisfechos porque al fin vemos reflejado nuestro esfuerzo Y vemos como nuestro cabello ya está más largo Y vemos completos los cambios que estábamos esperando Prácticamente ya lo tendrás del largo que lo deseas Quizás te falte un poco más para tenerlo como tú lo quieres Pero solamente es cuestión de esperar unos tres meses aproximadamente Si es que el estilo que tú quieres llevar es medio largo Aproximadamente como yo Pero si lo que tú quieres es llevarlo más largo Quizás debajo de los hombros Entonces vamos a tener que esperar unos cuantos meses más En este tercer despunte se puede realizar un corte de cabello mucho más estilizado O sea un corte de cabello donde ya podríamos llevar un mejor peinado y con mucho estilo Y que ahora si nuestro cabello muestre lo que quisimos reflejar desde un inicio que comenzamos todo este largo proceso Pero después de aquí y después de tener mi cabello largo aproximadamente hasta los hombros Cada cuánto debo de hacerme un corte de cabello o un despunte Ya que casi tenemos el largo de nuestro cabello como lo queremos Debemos realizar un despunte cada dos o tres meses Esto dependerá mucho de cómo nosotros veamos que se va comportando nuestro cabello Porque tu mismo cabello será quien te va a exigir el corte Y lo notarás fácil en las puntas que se verán abiertas O que tu cabello comienza a enredarse con mayor facilidad al momento en que te bañas Que te estás cepillando y que ya sales de bañarte y notas muchos nudos en él O incluso se vuelve difícil de peinar e imposible prácticamente que se acomode Y cuando esto te suceda es momento de ir a realizar otro corte, otro despunte Yo en lo personal lo hacía cada dos meses Y de esta forma me aseguraba que mi cabello iba a estar siempre con un buen corte Y que no se iba a ver enmarañado, que las puntas no iban a estar maltratadas Y siempre reflejando un buen corte, buen estilo, buen peinado Y digo que lo hacía porque llevo cuatro meses sin cortarme y sin despuntarme a mi cabello Porque quiero dejármelo crecer un poco más largo de lo que lo tenía O del estilo en que en mi cabeza en un inicio comencé a hacerlo Desde que inicié mi cabello a dejarlo crecer tuve un estilo, una idea Que era aproximadamente a esta altura Ahora lo quiero llevar hasta la altura de los hombros Por eso estoy dejándolo crecer un poco más Pero en la actualidad mi cabello ya comienza a exigirme a gritos Ya no es como que ¡Ey! ¡Córtame el cabello! ¡Córtame! No, a gritos ya me está exigiendo prácticamente un despunte Que ya se me hace imposible a veces acomodarlo o peinarlo Y las puntas, como ustedes lo pueden ver en esos momentos, pues el cabello se me acomoda raro No se me acomoda bien Y es porque ya me está pidiendo un corte o un despunte Así que quizás en unas cuantas semanas más vaya y le dé ese despunte que tanto mi cabello me está exigiendo Ahora, lo del despunte de hacerlo cada dos o tres meses Después de haber cumplido el año de dejarlo crecer Solamente aplica si lo quieres llevar medio largo O un poco parecido a como lo tengo actualmente Pero si lo que tú buscas es tenerlo aún más largo y más abajo de los hombros Eso es una historia completamente diferente En este caso debes de esperar de cuatro a cinco meses Desde que hiciste el tercer despunte para volver a cortarlo Y un quinto despunte después del último que le hiciste Para este momento ya deberías de comenzar a tener ese cabello de metalero que tanto quieres Y entonces sí, ahora sí aplicas los cortes de cabello cada dos o tres meses como mantenimiento Como te das cuenta, tener el cabello largo es un proceso extenso y nada sencillo de llevar A lo que tú creerías o a lo que en realidad parecería No es solo dejarlo crecer No cuidarlo o no darle el mantenimiento que requiere Eso sin hablar de los productos, shampoos, aceites que debemos aplicar en nuestro cabello Para que crezca de la mejor forma posible, saludable y siempre nos haga lucir bien Pero todos esos temas de cuidado del cabello largo Los estaré tocando en próximos videos aquí en mi canal Así que no te desesperes y suscríbete ahorita mismo Y activa esa campanita de notificaciones para que te llegue la notificación De cuando suba yo todos mis videos Y solamente deslices la notificación en tu celular Y vengas rápido a ver ese nuevo video sobre crecimiento de cabello Y logres rápido tus metas Pues bueno muchachón, eso ha sido todo por el video del día de hoy Espero te haya gustado, te haya servido Y te estén gustando esta serie de videos que apenas van dos Pero te esté gustando esta serie de videos que te estoy hablando Sobre cómo crecer tu cabello de la mejor forma Como te diste cuenta, en el primer video la decisión no es nada sencilla Y en este segundo video los cortes que debes estar haciendo También no es nada sencillo el estar llevando todo el proceso Tú digas, bueno pues me puedo esperar 3, 4 meses Te quiero ver, eh Quiero ver que aguantes esos 3, 4 meses en no cortarte el cabello Te aseguro y te garantizo que desde el primer mes La ansiedad te va a estar consumiendo Y muchachones déjenme acá con los comentarios Si alguno de ustedes ha pasado por este largo proceso De dejarse crecer el cabello Y se ha enfrentado a algún problema en el proceso de dejarlo crecer Así yo me retroalimento para los próximos videos Compartírselos a ustedes Los problemas, complicaciones ¿Qué es lo que les gusta? ¿Qué es lo que no les gusta? ¿Qué es todo este proceso de dejarse crecer el cabello? O si ustedes sintieron ansiedad de estarse cortando el cabello cada mes Yo en lo personal tuve muchísima ansiedad En que cada mes desde que inicié Quería cortarme el cabello Ahorita en la actualidad Ya hasta se me olvida Cuando fue la última vez que me corté el cabello Como les digo Mi propio cabello es el que me recuerda Y el que me exige Ey, ya cortame el cabello Y ahorita ya me lo estoy exigiendo Y entonces ¿Qué hacer? Muchachos Si te gustó este video Dele like Suscríbete Ya te dije todos los pasos para la campanita Y sobre todo Sígueme ahorita en todas mis redes sociales Porque ahí, ahí Estoy en constante contacto con ustedes Instagram, Twitter y Facebook Ahí respondo todas sus preguntas Pero Instagram es mi favorita Así que ve y sígueme en este momento Recuerda que yo soy JM Montaño Y nos vemos mañana con un nuevo video Good luck